La estación móvil de Decra, destinada a la zona norte de nuestro país, llegará este fin de semana a las comunidades de San Rafael de Huatuzo y otras localidades. Más bien es a partir del próximo 12 de octubre. De esta manera, la empresa encargada y prestataria del servicio de inspección técnica vehicular le hace el anuncio a los vecinos de las comunidades en caso de que necesiten llevar su vehículo a la revisión respectiva. Actualmente la unidad está ubicada en Los Chiles, donde estará hasta mañana. La nueva localidad tendrá un horario de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y 4 de la tarde.